El Mini One y el Mini Cooper tienen un hermano mayor, el Cooper S, que llegó a completar la familia de este pequeño auto inglés. Ahora tendrá un nuevo miembro, el Mini Cabrio o convertible. En este caso, su pequeñez en comparación al modelo antiguo de los años 50, sólo se encuentra representada por su nombre porque, con sus 3.65 metros de longitud exterior, este novedoso auto supera en tamaño por algunos centímetros hasta la clase A de Mercedes. Los valores de potencia de este portentoso diminuto bastan para apenar a varios coupés de mediana categoría, 163 caballos de fuerza sobre la misma base del motor de los otros minis. La diferencia la hace el compresor, no turbo, cuyo tono melódico anuncia desde la distancia a este Cooper S. El compresor y enfriador de aire de admisión le proporcionan al motor de 1.6 litros un impresionante rendimiento específico de 100 caballos por litro de cilindrada. Porque el compresor ya brinda potencia desde abajo, la uniformidad de su aceleración casi le resta espectacularidad. El ruido del motor y los valores objetivos de las mediciones certifican su carácter deportivo. El comportamiento máximo de respuesta se alcanza hasta el tope de las casi 7.000 revoluciones. Nadie esperaría que fuera ahorrativo con el acelerador a fondo, pero manejándolo conservadoramente, se aprovecha su espectro de rendimiento y puede contar con un consumo pico de 14 litros de premium, la media son 8.4 litros. La reencarnación de un auto que fue leyenda en el mundo automotriz por su tamaño y prestaciones, el Mini Cooper y el modelo S supera esas expectativas. Por fuera, su diseño retro nos hace recordar al antiguo Mini Cooper, pero el modernismo de sus líneas y sus bien logrados detalles aunados a su calidad, nos confirman que se trata de un auto con la calidad de BMW. Los detalles que diferencian al Mini del S son, por ejemplo, la toma de aire en el cofre, la fascia delantera más deportiva con tomas de aire extras, las molduras laterales con la S de supercargado y unos rines de aleación de 17 pulgadas con llantas de perfil bajo. El tapón de gasolina con estilo de carreras vintage. Por atrás sobresale un spoiler arriba del cristal que le aporta presión contra el piso a su suspensión trasera y reduce las turbulencias. El Mini es un auto que encanta. Tiene ese toque mágico que pocos autos pueden poseer. Las puertas abren ampliamente en un círculo grande, lo cual facilita subir al coche. La singular cabina del conductor o cockpit, diseñada en aluminio, es sencilla. Tiene la imagen del pasado con modernismo y especialmente sobresalen los interruptores cromados ubicados en la consola central, los cuales, por razones de seguridad, están protegidos por unos arcos. El sonido Harman Kardon es un representante de la amplia lista de accesorios de su equipamiento. La caja de seis velocidades con palanca acabada en cromo y piel incita al placer de conducir con estilo. El volante solo puede ajustarse en altura. Al igual que los asientos de contornos definidos, así como los revestimientos de las puertas con apariencia sencilla.